ME ENCANTARÍA IR HASTA ALLÁ DE DONDE ESTÁN ELLOS. NO, PORQUE ESTÁN LAS PLATAFORMAS. PERO ME VOY A PARAR DELANTE DE LAS PLATAFORMAS SI PUEDO. Y LE VOY A DECIR UNA COSA. PERDONAR. OS VOY A DECIR ALGO. QUE VALGA QUE ES EL PRIMER PROGRAMA, QUE ESTOY ROMPIENDO LAS REGLAS. NO, 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 PERO SI NO MUCHES. TENÉS QUE ESCUCHAR. AQUÍ LE ESTAMOS PIDIENDO A TODO EL MUNDO HUMILDAD. QUE NO VAYÁS A SER VOSOTROS LOS PRIMEROS QUE PERDÁIS LA UMUNDAD. CON EL ESTRENO DE YO SOY EL ARTISTA, LOS LLAMADOS INFLUENCERS LE HAN PUESTO UNA ALERTA ROJA A UNO DE LOS JUEVES DEL REALITY, BORIS ISAGUIRRE. ELLOS INFLUENCERS QUE, BORIS, SI YO FUERA TU NO ME MEDERÍA CON ELLOS. SABEMOS MUCHO MENOS DE MÚSICA QUE ELLOS, PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE NUESTRO TRABAJO SEA MENOS. QUEREMOS DECIR A BORIS QUE TENGAN CONFIANZA EN LOS INFLUENCERS, PORQUE SI SABEMOS LO QUE VIVIMOS, LES HA HECHO A ELLOS FALLAR UN POQUITO EN HUMILDAD. PERO COMO DUEÑO Y SEÑOR DE SUS CONVICCIONES, CONSIDERA QUE NO CONTARÍA CON ELLOS NI PARA HACER UNA FIESTA. A MI ME PARECE QUE SON PERSONAS QUE, COMO ESTÁN TAN METIDOS EN SUS REDES SOCIALES, ESA ES LA ÚNICA VIDA SOCIAL QUE TIENEN. ENTONCES NO TIENEN UNA VIDA SOCIAL VERDADERA Y NO SABEN COMPORTARSE EN UNA FIESTA. Y LO ÚNICO QUE HACEN ES ARRUINAR LA FIESTA. Y CUANDO LE COMENTAMOS QUE CIERTOS INFLUENCERS TENÍAN TRES VECES MÁS SEGUIDORES QUE ÉL, PUBLICANDO HISTORIAS COMO LA PÉRDIDA DE LA VIRGINIDAD, NOS RECORDÓ COMO ÉL EN SU MOMENTO GANÓ INFLUENCIA EN LA TELEVISIÓN SIN CONTAR CON LAS REDES SOCIALES. PERO ES QUE TÚ MAGENTE QUE YO PERDÍ LA VIRGINIDAD POR ACCIDENTE. O sea, SE HUBIERA SIDO GENIAL HABER TENIDO LA POSIBILIDAD DE LAS REDES SOCIALES ENTONCES. YO HE HECHO MUCHAS COSES PARA LLAMAR LA ATENCIÓN EN LUGARES MUCHÍSIMO MÁS PÚBLICOS QUE REDES SOCIALES, COMO LA PROPIA TELEVISIÓN. MUY BUENA PARTE DE MI CARRERA TODAS LAS NOCHES EN CRÓNICAS MARCIALAS ERA PORQUE DE REPENTE HABÍA ALGUIEN ALLÍ QUE ME GENERABA LA MISMA MOLESTIA IRRITACIÓN QUE UN INFLUENCER EN YO SOY EL ARTISTA Y ME QUITABA LA ROPA Y HACÍA LA MITAD EL PROGRAMA DESNUDO HABLANDO CON ESA PERSONA. ES MUY FÁCIL QUE TÚ CUENTES COMO PERDICE LA VIRGINIDAD PERO LO INTERESANTE SERÍA REALMENTE QUE LO DESCENIFICARAS. A BORIS LO AMAS Y LO ODIAS DICE LAS COSAS TAL COMO SON GUSTE A QUIEN LE GUSTE. ES MUY SIMPÁTICO BORIS PERO SÍ DEFINITIVAMENTE YO LE ENTIENDO EL PUNTO PORQUE CUANDO POR EJEMPLO ESTE MUCHACHO QUE CANTÓ ESTA CANCIÓN DE ESPINOSA PAZ QUE FUE TAN EMOCIONANTE Y DE REPENTE LOS INFLUENCERS NO LO ELIGEN Y ESTO YO CREO QUE TODO EL MUNDO QUEDÓ INCLUSO UNO COMO PÚBLICO UNO QUEDA DESILUCIONADO ¿POR QUÉ NO PASÓ ESTE? SON GENERACIONES DIFERENTES TODO EL MUNDO SABE QUE LAS REDES SOCIALES AHORA MISMO ESTÁ CUBRIENDO UN NIVEL QUE LA GENTE NUNCA IMAGINÓ QUE IBA A PODER OCUPAR. LE VOY A DECIR UNA COSA AL SEÑOR BORIS A QUIEN AMO Y RESPETO. EN LA ÉPOCA QUE TE VEÍAMOS DESNUDARTE EN TU SHOW HUBIESE MATADO POR ESTARTE ESCRIBIENDO INTERACTIVAMENTE PARA DECIRTE ESTAS COSAS, PERO ESTOS NIÑOS TIENEN SU MÉRITO, ERAN DESCONOCIDOS ANDREA Y AHORA SE HICIERON FAMOSOS. AHI CARO, LA VERDAD ES QUE YO TAMBIÉN AYER ME ENOJÉ CON EL MEXICANO PORQUE JUSTAMENTE ESTABA CANTANDO EL PRÓXIMO VIERNES LA CANCIÓN DE ESPINOSA PAZ Y NO SÉ SI DECÍA PORQUE CHICKY BABY TRATÓ DE DEFENDERLO Y DECIR OIGAN ¿QUÉ PASÓ? NO ESCUCHAN LA CANCIÓN PORQUE NO APRETARON EL BOTÓN Y LUIS FONSE DIJO MIRA QUIZÁ FUE QUE NUNCA LLEGÓ AL CLÍMAX Y NO LE CÓ TIEMPO DE APRETAR EL BOTÓN ENTONCES QUIZÁ POR AHÍ SE LE ESCAPA ALGUIEN QUE ES BUENO Y QUE A MÍ ME VEIERA GUSTADO ENTRAR A ÉL LO QUE ME DIJO BORIS QUE EL ÚNICO INFLUENCER QUE LE GUSTA ES LA PERRITA DJ RAMA LA PERRITA CUÁN LO CIERTO ES GRACIAS A DIOS Y NUNCA HE VISTO A BORIS DESNUDO GRACIAS A DIOS